bueno amigos bienvenidos a un nuevo vídeo bueno el día de hoy amigos les comentamos que tenemos serios problemas en la casa demasiado problemas de la nada se nos vino hay muchos pero les vamos a decir uno, uno que otro nada más, si siempre en una casa verdad ustedes siempre hay problemas hay veces con parejas, a veces en el hogar, a veces con los vecinos, a veces de todo más es cierto, mi chica mire que realmente no tenga problemas que tire la primera piedra dijo alguien Emily cerra aquí la ventana por favor, se mira muy claro, ajá mira demasiado ahí está, ahí está gracias bueno este mire pues hoy según para nosotros iba a ser un día de descanso pero miren que aquí este cuarto prácticamente lo tenemos como que fuera de armario porque eso es una bodega aquí ahora mire pues realmente ahorita estamos sacando toda la ropa, Emily ya sacó un montón allá, ya sacó un montón allá estamos sacando todo, por qué razón, por qué motivo, por qué circunstancia nos vamos a ir del país mire pues realmente les digo de que el problema también en lo digo pues el ropero ese clóset no sirve mucha, es basura ese material si piensan, están pensando en comprar un ropero o clóset o como le quieran llevar, no compren de este material no sirve para nada miren de que, miren hasta si está, ya está partido de aquí, ya se cae el pobre me parece arco, ya está como cuando le da agarrotar el show sin modo ajá, me río para no llorar ustedes es cierto porque, porque si da, no sé callen mal, a mí me callen mal créeme que a veces están caritos y para que no sirvan, verdad ustedes y yo creo que, bueno estos, si los van a comprar, es para un lugar donde los van a tener fijos ya no los van a mover, porque al moverse es donde más se arruinan este lo movimos de la otra casa para acá, luego como hicieron este cuarto se volvió a mover y se ha movido un montón de veces y es por eso que más se ha arruinado y como no tiene llantitas, en cambio este miren, este es del mismo material miren, es del mismo material y todo está como nuevo ajá, pero está como nuevo porque tiene llantitas para mover es más fácil cabal bueno, este miren pues realmente al principio este closet se miraba chilero bien de nuevo, calidad se miraba entonces a mí lo personal me gusta los blancos siempre me ha gustado los blancos por esa razón yo lo compré pero ahorita ya me arrepentí y yo creo que lo voy a usar para leña ajá no, es que yo pienso que si sirve el problema está de que deben de tener un cuidado deben de tener un cuidado verdad, porque yo he visto varias personas que tienen armarios de esos pero ese como lo movimos bastante verdad ustedes ya se jodió ahorita lo que nos queda pues es hacer un chifrasco y meterlo de leña son los espejos, le vamos a quitar y ahí todo se volvió un problema porque ahora los dos están así ajá y ahora lo que vamos a hacer pues nada hay que ahorrar para comprar otra miren pues ahí hay una puerta miren yo ya tiré una dos dos voy a tirar ya esta es una se debe destrabar se quedó aquí ya las otras dos ya las voy a tirar para que las voy a tener ahí es basura va entonces esta también se va a tirar solo los espejos también las voy a quitar no sirve bastante la puerta se tira porque para que no no esta bonito y para que la tener ahí ya no sirve ya no la colocamos entonces igual esto también vamos a ver si compramos otro ropero también se va a tirar o se mete juego y ya estuvo como si ya nos aguanto un par de meses ya estuvo no yo pienso que esa tampoco no es para meterle mucho peso y no y de pesores miren esa ropa no pesa y ropa de aquí abajo y aquí estas son cajitas que tengo no tienen nada porque mi lámpara ya las tengo lo que pasa es que es el tipo de material que no sirve es el tipo de material que no sirve tengo mi secadora pero la tengo en casa porque casi no la ocupo cabal entonces realmente le recomendamos amigos no compren esa materia no sirve para nada honestamente no yo ahorita de adelante lo que voy a hacer es comprar de madera de puro madera de puro madera pero también que tenga rueditas ah si porque las rueditas cuando se van a mover es de gran ayuda solo a empujarlo y fíjate que si no se va si se va a mover y no tiene rueditas uno lo balancea así ven y no se afloja y fíjate que ni es caro esas rueditas porque de verdad cuando tuvimos la estufa la estufa no tenia ruedas yo se las compre cuanto costo 32 tzales si pero es mejor que ya traigan porque ah si es cierto es mejor que traigaban si es de madera pesa bastante entonces yo digo primero dios y aquí adelante vamos a comprar solo de madera ya no vamos a comprar de eso porque a mi ya me quedo experiencia de que no sirve mucha entonces les digo de que ahorita Emel esta componiendo todo aca esta sacando todo ay que ahí viene el canchito hola 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 peor mañoso vendas este día era para descansar pero me va a tocar que ordenar igual aquí tengo miren como tengo aquí porque sinceramente ya no me quedo tiempo lo que pasa que a veces no hay tiempo ya no me quedo tiempo hasta ahora yo me acuerdo antes de pasarlo para acá este cuarto se miraba grande yo decía yo decía yo decía un chica muy grande es de los cuartos decía yo pero ahora me doy cuenta de que las cosas no son así ya no caben ahora hay una bicicleta ahora veo de que ya no cabe ya ni el canchito cabe entonces este a la larga de tantas cosas que uno compra o viene a meter aquí yo ya no se si doblar la ropa ya no se que hacer porque miren aquí tengo otro poco mira quien se me arruinó mira se me arruinó es una nota padera que les comentaba yo ya las voy a tirar solo una me quedo nada más entonces este ni modo y le vamos a hacer va así es la vida así es la vida caprichosa para mientras voy a esas blusitas así que son de plancharla yo solo las coloco en la cercha y ya cuando las voy a ocupar las planchas porque miren que cuando uno se quiere cambiar saca uno saca otro la huele ropa si un chaval la verdad que se nos frego todo eso bueno y mi cuartito ahí esta mira esta mi cuarto de tratamiento ahí lo tengo incluso estaba yo pensando ahorita de que mi cuarto de tratamiento lo voy a sacar para afuera allá donde parqueo donde parqueo la camioneta ahí voy a ver si hay un cuartito de de lámina no de bloc porque no quiero hacer algo algo eterno ahí va de lámina nada más voy a hacer un cuartito ahí y voy a sacar esto de aquí para que haya más espacio porque yo veo que nos estamos ahogando nosotros mismos que ya no nos cabe que no cabe hay otro cuarto el de no bodega pero la bodega no cabe la bodega igual la copada también pero que la tenemos compartida porque también con nuestros padres de neta que tenemos cosas ahí verdad prácticamente que ya no nos cabe prácticamente ya estamos tomando carta en el asunto a ver que hacemos porque realmente y ya se complicó esto los closet se jodieron es puro playboy el playboy no sirve mucha lamentablemente yo al principio miraba bien dicen va que es lo quebría no es todo quebría no es oro dicen va entonces hoy si me la jodí yo mucha y de igual forma pues hay una recomendación para todos ustedes si quieren amueblar su casa no hagan eso mucha porque la larga esto les va a perjudicar mejor aunque les salga caro pero mejor de madera si de madera es caro pero dura mucho de madera es caro pero mi mamá ha tenido roperos hasta de 10, 15 años pero mi mamá solo de madera compra pero dura bastante incluso yo un día pensé hacer un gabinete de ese tipo de material vaya que no lo dice gabinete de cocina ajá gabinete de cocina porque uno mete frascos con cositas ahí ajá y pesa y todo eso todos esos la humedad no les puede pegar porque así imagínate yo hubiera hecho un gabinete de cocina de ese tipo me hubiera llorando ahorita dejamos la ventana abierta se nos olvida salimos cuando venimos ha llovido el cielo nos ha pasado nos ha pasado nos ha pasado una vez dejamos la ventana abierta y llovió cuando venimos a las gran cosas también nosotros también hemos tenido la culpa si porque esos hay que cuidarlos bueno como ya estuvo que es perdón mire pues realmente ya estuvo ya está hecho ya ni bueno llorar dijo alguien va ahorita hay que hacer una solución y ya estuvo si ahorita nos vamos a pasar todo aquí hasta la tarde limpiar si la verdad que si vamos a bueno ahorita yo voy a cortar la llamada dije yo la llamada al video voy a cortar el video y voy a empezar a ayudarle a emilia acá vamos a ordenar aquí porque la verdad da vergüenza ver esto mucha así honestamente les digo a mí me da vergüenza que se vea todo esto desordenado pero les digo que ahorita vamos a empezar a ordenar lo bueno está bueno se va a quedar aquí lo que no está bueno se va a tirar al juego de una vez zapatos viejos ya no sirven caite y reventados ropa que ya no usamos se va a regalar o a quien se va a hacer si yo voy a sacar bastante ropa yo también tengo ropa que ya no utilizo entonces la voy a regalar no la voy a quemar ni la basura la voy a regalar si por gusto entonces vamos a ver que hacemos aquí va porque si no la hora de cabeza va a ver todo esto ok entonces nos despedimos flaca bendiciones amigo adiós ahí buena suerte y y y y y y y y